Con muchos jugadores, creo que hay algunos que ya deberían haber seguido de River hace rato y que se terminó de comprobar ayer que no están a la altura de River, ¿no? Muchos, muchos, muchos. ¿Y qué le queda a River ahora? Sí, comparto ahí que tenemos que pasar la página del 2015-2018, pero eso no significa que Gallardo ya no tenga más a River, no. Yo creo que Gallardo es el técnico para River y siempre lo va a hacer, pero bueno, va a tener que tomar la decisión de ser limitada de muchos del plantel y no tiro de cero, pero va a pagar un proyecto con nuevos jugadores, con otras energías. Hay jugadores que ya tienen un ciclo en River de no haber ganado nada importante, ¿sí? De que en River quizá rindieron, pero ya está, ¿viste cuando decís ya está? Como fue en su momento Izquierdos en Boca, por ejemplo, ¿no? Que ya se le había cumplido un tiempo en Boca y no había ganado nada importante, había ganado solo torneos domésticos y no mucho más. Bueno, creo que en River hay varios que tendrían que haberse ido antes y algunos creo que es momento de irse ahora, ¿no? Y creo que es momento ahora para Gallardo de, bueno, terminar el año, tratar de clasificar a Libertadores y hacer una limpieza fuerte del plantel de muchos jugadores. Yo creo que hay varios que no ganaron nada importante en River como para sentirse tan grandes con esta camiseta, ¿no? Solari creo que nunca estuvo a la altura de River, por ejemplo. Ya hace casi tres años que está en River y nunca terminó de romperla, ¿no? Cuando Michel hizo un ratito que parecía que lo íbamos a vender a Napoli y después se vino atrás. Me parece que Solari no está más para River. Lo que hizo Borja ayer me parece una vergüenza total, más allá que Borja ha sido de los mejores del año. Lo que hizo ayer de putearse con un jugador que lo levanta cuando tenemos que ir a buscar el resultado de putearlo a Kraneviter, que Kraneviter en River es diez veces más que Borja, ganó cosas más importantes, salió de la casa, Kraneviter es mucho más importante que Borja y no lo puede putear en un partido tan importante cuando un jugador referente como Kraneviter sale a levantarlo para ir a buscar el resultado. La verdad, lo de Borja ayer me dio vergüenza ajena y lo digo ahora que estoy un poco más tranquilo porque ayer era para directamente putear a todo el mundo y no tenía ganas de hacerlo. Pablo Díaz cambiando de la camiseta al final del partido cuando Pablo Díaz es un jugador que se mandó demasiadas cagadas en River. Solamente en River se lo hubiera bancado tantas cagadas como las que se mandó Pablo Díaz, que ayer no fue un mal partido para nada, pero cambiarte la camiseta en el medio de la cancha por más que te lo pongas a la vuelta, me parece también una falta de respeto al momento de River. Lo mismo Colidio, esas cosas es preferible hacerlas fuera de cámara, sabiendo que hoy te graban todo. A ver, puede parecer insignificante, es un cambio de camiseta, pero te estás quedando eliminado, o sea, no hace falta hacer eso en ese momento, no es que vos ganaste. Y muchos otros más que creo que ya también cumplieron su ciclo. A Nacho yo lo quiero muchísimo, me parece un jugador muy importante para River, pero me parece que Nacho también se había desgarrado, por eso no terminó jugando. Creo que ya está, hay momentos cuando hay que decir ya está, como pasó con Maidana, como pasó con tantos otros jugadores de River, que se fueron por la puerta grande y espero que no se vayan por la puerta chica. Creo que es momento de irse bien del club y no irse mal.